Gracias por ver el video. Pues en Demarraje con Pablo Lastras, muy buenas, encantado de estar contigo. ¿Cómo están los ánimos del equipo después de lo que ocurre ayer? Bueno, pues sobre todo hay que hacer balance y sinceramente revisando mucho las imágenes, asesorándonos también con gente experta y creemos que fue una injusticia total. Eso por un lado. Y los ánimos están bien, pues hoy afrontamos la segunda etapa con vistas en ganar la etapa y bueno, pues eso es lo que queremos, nada más seguir demostrando el nivel que tenemos el equipo, los corredores y a ver si también se pone un poco el nivel organizativo y a nivel también de jurado, pues que se pongan las pilas también. Ayer hablamos de esa descalificación de Barbero, pero fue un día complicado, fue un día donde hacía viento. Yo he visto el video, no estuve ese día de la llegada, yo he visto el video, como digo, y era un día complicado, un día de viento, tú me podrás decir más. Y además era un sprint estrecho. Yo no sé dónde aprecian los jueces, la verdad, no sé si nos puedes aclarar un poco más, porque yo la verdad en el video no aprecio un sprint tan pequeño donde puede estar esa descalificación. Mira, sobre todo eso, no hay que buscar polémica, lo que has dicho tú, hay que analizar un poco toda la etapa como fue, la intensidad, el viento, la lluvia, el frío, entonces fue una etapa difícil, una etapa espectáculo, sinceramente, de esas que invitan a hacer público, a invitar a la gente a que se acerquen a ver el ciclismo. Y luego el sprint fue un momento difícil, en muchísimos sprints hay situaciones igual, donde el sprinter al final, pues por un bache, por el desarrollo, a lo mejor un día que le puede fallar el pinón, toma otra trayectoria, son miles de errores, esas cosas pasan. Ayer no fue un error, evidentemente, pero lo que hizo Carlos fue que cuando hizo esa maniobra, no puso en peligro, sobre todo, a ningún otro compañero de oficio. O sea, es lo que hay que valorar. Y va muy por delante al hacer ese tipo de maniobra, lo que os digo, en el sprint. Pegaba viento, evidentemente muy estrecho, lo que dices tú, el corazón a 190 pulsaciones, hay que analizar todo. Y sobre todo lo que faltó, quizás, para una buena prueba, era una toma aérea. Al no haberla, pues es la que hubiese sido el juez realmente de la carrera. Esa toma aérea hubiese demostrado que Carlos iba muy por delante de los compañeros, de los rivales, y hubiese sido la decisión definitiva para haberle dado la victoria a Carlos. ¿Para hoy, máximo favorito, Carlos? Sí, por supuesto. Vale, gracias. Muy buenas, John. ¿Qué ha pasado al final? ¿Qué se ha fracturado el grupo? Pues había abanicos, mucho viento, muchos nervios. A carrera he sido muy nerviosa, y bueno, la verdad que han llegado, yo creo que los más fuertes, porque son los que han aguantado hasta el final. Hemos tenido a Héctor Sáez, y bien, el equipo muy bien, así que contentos. ¿Qué para mañana esperamos? Pues más guerra, a ver, me ha gustado cerca de ganar hoy, lo intentaremos mañana de nuevo, y sobre todo, pues con la misma ilusión y con la misma actitud que siempre, que es dando el callo y batallando. Te pregunto a nivel general, imagino que contentos por participar en Flecha Balona, pero igual un poco disgustados por no entrar al final en el Tour. No, estamos dando pasos poco a poco. Esperemos que sea pronto, pero siempre es difícil, y la verdad que estar en la flecha es un gran hito. Te prometo que es la última, no toco mucho más tiempo. ¿Cuánto de difícil va a ser para vosotros el año que viene, si al final se confirma que los dos mejores equipos Pro Tour vayan a las tres grandes? De primeras pensamos en este, en hacer lo mejor posible, y el año que viene ya veremos qué pasa, que lo que tenemos que hacer es saber valorar y saborear lo bien que lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Bueno, hablamos contigo de la salida en Fromista, estamos en Villada, ¿qué ha pasado al final? Bueno, nosotros hemos jugado nuestra baza, sobre todo era atar la fuga, que fijaos la diferencia que llevaba, si no llegase por nosotros pues realmente hubiese llegado pues casi con nueve minutos. Y eso, lo primero era echar abajo la fuga y luego jugar la opción de la llegada, y yo creo que eso, que han llegado un poquito justitos hoy y mira, ha ganado al final más fuerte. ¿Viento, abanicos? Sí, siempre lo que tiene el terreno de Castellano León es nuestro, y es así, unas veces es para defender, otras para atacar, pero sinceramente al final es un poco también estrategia, así que la gente sepa andar en un abanico. Bueno, para mañana, para la última etapa, ¿dónde puede estar la clave? Endurecer, endurecer mucho ya desde Fonsebadón. Es una zona luego ya muy rápida, una vez que bajas ya a la zona de Ponferrada, y va a ser endurecer desde muy pronto, casi desde Astorga yo diría. ¿Qué ha pasado al final, Jonathan Lastra? Bueno, se ha lanzado el sprint y la verdad que no sé quién era el corredor, el de Contador, venía por la derecha y ha hecho un movimiento brusco, pero ha hecho que casi nos caigamos yo rubio, y bueno, creo que el que venía detrás mío se ha caído por el sonido. La verdad que, mira, si ayer se podía sancionar, hoy perfectamente el tío podría estar en la calle. ¿Crees que ayer fue justo? Bueno, la verdad que fue un cambio brusco, pero la verdad que tenía la delantera, todavía no se había, se estaba empezando a lanzar el sprint, fue riguroso la verdad, yo creo que hay circunstancias en las que seguramente no se hubiese sancionado. Y para mañana, etapa decisiva, que podemos... Para mucha guerra, no sé cómo se ha quedado la general, yo creo que los israelíes la verdad que lo llevan muy bien, pero bueno, el Movistar planteará guerra para hacer una selección, o buscar la fuga con gente buena de ellos, y será muy duro. A nivel general, ya la última que te hago, ¿qué tal esta temporada? ¿Qué tal estás y qué esperas de las próximas semanas? Bueno, la verdad que bien, está siendo un año regular, ya con una victoria, estando aquí adelante, la verdad que en días que no son del todo para mí, y bueno, de cara a lo que viene, que corro aquí todas las carreras de España que vienen, y con ilusión y ganas de estar ahí siempre, por lo menos en el top 10, e intentar luchar una general o una victoria. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, gracias. ¿Qué ha pasado al final, Carlos Barbero? ¿Cómo es que ha pasado? Que no te has podido abrir un corte, no te has podido meter al sprint, eras uno de los favoritos, ¿por qué se ha producido ese corte? ¿El viento? ¿Mucha dureza? No, no, yo estando ya fuera de la general, queríamos tener un corte con opciones de general, que era pues tanto Benati como Nelson, y en el momento que se han metido ellos, pues ya era un buen corte para nosotros, y jugárnosla con ellos. A mí ya me dejaron fuera de la general la decisión, así que estábamos buscando un poco eso. ¿Qué tal el ánimo tras esa decisión y tras la segunda etapa? Bueno, yo me encuentro bien, el equipo está muy bien, lo que pasa en los despachos ya no depende de nosotros, así que estamos dando un buen nivel, está el equipo con ganas y mañana pues otra oportunidad. ¿Mañana con quién crees que os la debéis de jugar? Bueno, no he visto cómo han quedado las generales, y veremos, a ver, el equipo está fuerte, puede ser con cualquiera. Pues muchas gracias.